Y un hombre de 64 años falleció en el interior del cementerio general, luego de que se cayera de la escalera en la que se encontraba dando mantenimiento a las tumbas. En el interior del cementerio general, específicamente en el cuadro 22, quedó el cuerpo sin vida de Carmen López de 64 años, o Don Carmelo, como le llamaban de cariño. Tenía más de 30 años de laborar en el interior de este camposanto. Con la mejor actitud y amabilidad, atendía a sus clientes cada día, cambiando el agua de las flores, colocando honras fúnebres o simplemente dando mantenimiento a las tumbas. A esas 10 de la mañana, ingresaron varias llamadas de auxilio al 122 de bomberos voluntarios, indicándonos de una persona que había caído de una escalera. De inmediato se destaca la unidad 1170 de Estación Central, en lo cual el personal paramédico intenta restablecer los signos vitales de esta persona, ya que no contaba con los mismos, siendo negativo, por lo cual se avisa a las autoridades correspondientes. Compañeros de labores de Don Carmelo destacan que desde tempranas horas había indicado sentirse mal de salud, pero la responsabilidad al trabajo y la necesidad del mismo se antepuso a su bienestar personal. Hace como 32 años que trabaja aquí por su cuenta. Trabajamos en mantenimiento aquí de lo que nos pagan los señores familiares, los difuntos. No, 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 no. Es una buena persona. Bueno, es buena persona. Bueno, es buen amigo porque ya 32 años conocerlo aquí es bastante mal. pero no sé, sí se sentía mal me dijo que estaba mal a la mañana que platicamos, me dijo que le dolía le dolía el pecho y cuando levantaba los brazos le dolía la espalda le dije, pues se siente mal sí, me dijo, pero mejor mejor descansen porque está fregado que se vaya se vaya a poner peor le dije, y qué caso todavía por aquí estábamos y platicamos todavía y fue a través de la escalera y ya no supe más de él después me vino con toda la señora que estaba fallecido debido a la falta de empleo y sobre todo de oportunidades laborales dignas, don Carmelo comenzó a trabajar por su cuenta en este camposanto, ganando entre 20 y 50 quetzales diarios cuando es una pérdida que se lo digo así de corazón porque la verdad es que es una gran persona compañero de trabajo y a la que nosotros nos arriesgamos en subirnos hasta arriba de los dichos no hay respuesta alguna de un seguro médico para nosotros no hay ni siquiera un sueldo porque no tenemos sueldo nuestro sueldo nosotros lo hacemos aquí nosotros dependemos del ingreso de las personas que ven a poner en nuestro país muchas personas de la tercera edad ante la falta de oportunidades dignas se ven en la necesidad de buscar opciones de trabajo informales que aunque no son las adecuadas les permiten al menos accesar a precarias circunstancias de vida no son no son no son no son les permiten